Hay una jornada que se ve hoy día, ¿no? Claro, han sido muchísimas las muestras de cariño del pueblo británico. La reina Isabel goza de una popularidad que está sobre el 75%, lo decíamos. Es muy difícil para el pueblo británico en su totalidad. Ya separarse de la figura de la reina Isabel han pasado las muestras de cariño desde que, incluso antes de que se confirmara la muerte, cuando Mónica nos contaba que se relataron, se bajaron, digo, las banderas a media asta. El resumen de toda esta jornada lo vemos a continuación. 8 de septiembre de 2022 será la fecha que pasará la historia en Reino Unido. Las alertas llegaron al mediodía desde el castillo en Balmoral, Escocia, donde la reina Isabel había pasado gran parte del verano. Cerca del mediodía, un anuncio desde el palacio de Buckingham levantaba las sospechas sobre un preocupante estado de salud de Elizabeth. Tras una nueva evaluación, esta mañana los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo vigilancia médica. La cadena BBC interrumpió su programación para informar el estado de la reina. Durante el miércoles, la monarca suspendió sus actividades y el martes, cuando recibió a la primera ministra, llamó la atención las manchas oscuras en sus manos. El tono de la noticia para este jueves no era habitual para los británicos. Los presentadores de la BBC ya vestían de negro, aumentando la preocupación sobre un posible estado agónico de la monarca. La familia real comenzaba a llegar a Escocia para acompañar a la reina. También lo hizo la prensa británica y sus más fieles seguidores, quienes se apostaron a las afueras del castillo Balmoral. El tono del presentador ya hacía evidente lo que se predecía hace horas en Reino Unido. Buckingham anunciaba la muerte de la monarca, activando el protocolo London Bridge. El palo de Buckingham ha anunciado la muerte de su majestad, la reina Elizabeth II. En una declaración, el palo de la reina murió de paz en la Balmoral. La noticia era oficial y comenzaba a recorrer el mundo. A las afueras del palacio en Londres fue colocado el comunicado sobre la muerte de la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña. Con el paso de la segunda era isabelina, marcamos el comienzo de una nueva era en la magnífica historia de nuestro gran país, exactamente como su majestad lo hubiera deseado. Al decir las palabras, Dios salve al rey. En su tercer día como primera ministra, Liz Truss lamentó la muerte de la monarca, calificándola como la roca y fuente de estabilidad para el país. Su última frase estampa el fin de un reinado bajo Isabel. Y el inicio de Carlos III. La muerte de mi amada madre, la reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una reina querida y una madre muy amada. Las primeras palabras de Carlos como rey fueron para despedirse de su madre. El hijo mayor de Elizabeth automáticamente se transforma en el jefe de estado de Reino Unido y 14 países de la Commonwealth. A su lado lo acompañará Camila Parker Bowles como reina consorte. A las afueras del palacio de Buckingham, el himno God Save the Queen, Dios salva a la reina, era entonado por cientos de británicos conmocionados por la muerte de la persona que durante 70 años y 214 días fue su reina. Por la tarde el príncipe Harry llegó hasta Balmoral. Las banderas en el país flamean a media asta, mientras que los homenajes comienzan a verse por cada rincón de Reino Unido. Un arco iris doble adornó el palacio en Londres, donde cada vez son más los británicos y turistas que llegan para dar su último adiós a Elizabeth Alexandra Mary, que dejó en este mundo a los 96 años. Bueno, evidentemente que hay muchísimas preguntas. Eso es solo marcar la jornada de hoy, pero quedan todavía nueve días que vamos a ir conociendo. Nos preguntamos, Paz, ¿cómo es que tiene que iniciar el puntapié inicial, si vamos a jergar fotolística, de Carlos en este momento? Carlos III, porque tiene toda esa enorme imagen de Isabel II sobre su hombro, y por lo tanto, ¿cuál debería ser el cambio, si es que tiene que establecer alguno, para comenzar a marcar su propia etapa? Yo creo, sinceramente, que lo que marca el trabajo del príncipe Carlos hasta hoy, hoy Rey Carlos, ha sido su causa, su compromiso ecológico. Eso siempre ha marcado su trabajo desde que él era un joven príncipe. Por lo tanto, yo sinceramente creo que su reinado va a estar marcado por el compromiso ambiental de la monarquía, cosa muy importante y que le va a ayudar también con su popularidad. Y además de eso, cualquiera lo tendría muy difícil tratando de llenar los zapatos de esta reina tan popular. Él va a hacer un esfuerzo, ya lo ha hecho, lleva casi 20 años casado con Camila, la reina consorte, y se ha hecho un trabajo para que ellos pasen de ser los villanos de una historia de amor a los reyes actualmente. Así que hay un trabajo ya de la Casa Real para llegar a este momento perfectamente. Camila podría, no se reina, una princesa o una duquesa. Es un desafío importante ese. Ahora, ¿cómo entendemos, José Manuel, desde este lado del planeta, al otro lado del mundo, una república, por cierto, la adoración que mostraba Nicol Muñoz en la nota que acabamos de ver? ¿Por qué esto le duele tanto al Reino Unido? ¿Cómo entendemos nosotros que haya una adoración a una familia en particular? Sí, bueno, existe la adoración a la familia en particular, pero sobre todo es un sentimiento frente a la monarquía. Hay que entender que la monarquía no es simplemente una institución, es un vínculo de un pueblo con su historia. Y es el pueblo, no es solamente la aristocracia. Cuando uno ve a esas millones de personas en el jubileo, ahí no solamente está la aristocracia de Inglaterra, está el pueblo. Entonces, da lo mismo la situación socioeconómica, la región donde tú estés, la localidad. Es impresionante ver a escoceses que durante siglos estuvieron en guerra con los ingleses, con las banderitas, ¿no es cierto?, del Reino Unido y celebrando cada aniversario, cada celebración de la realeza muy felices. Entonces, es un elemento de cohesión. La monarquía es un elemento que une naciones que son distintas, cada una con su historia, cada una con su impronta, pero que ven en la monarquía un vínculo con su pueblo y una identidad muy fuerte que no se ve en las otras monarquías de Europa. Y generacionalmente, o sea, trasciende las generaciones, porque Mónica al principio me decía, le llama la atención, a ella le llamaba la atención, Mónica también vivió en Inglaterra, tuvo, sí, Estados Unidos, Inglaterra, y ella decía, me llama la atención que las nuevas generaciones incluso también se vean conmovidas por esta pérdida. ¿Trasciende absolutamente lo generacional, Paz? Sí, porque este es un país que cultiva el cariño por su historia y la reina, la monarquía es el símbolo de su historia, cosa muy importante porque se trata de un verdadero país, un país plurinacional. Esto, llegamos a que este país sea plurinacional sobre la base de un proceso de siglos y dentro de los mecanismos de identidad para reforzar la identidad británica por sobre el hecho de que uno sea escocés o inglés o galés o irlandés, está la monarquía. Así que es un elemento central de la constitución, no escrita, pero que existe de todas formas, constitución británica. Y para resumir, la verdad que la historia de Isabel II se requiere mucho más que ese tiempo, pero tremendo trabajo, no hay que decirlo. Para nuestros televidentes, José Manuel Paz, hay algunas láminas que queremos presentarles porque nos permite resumir también, insistir con la posibilidad de ir abriendo esta tremenda imagen que es Isabel II. Y hay algunos números, son bien potentes, 15 primeros ministros, 14 presidentes de Estados Unidos que recibió 7 papas que pasaron en reuniones con ella, más de 117 países que tuvo la posibilidad de visitar y más de 4.000 actas del apartamento británico. Solo como resumen, pero lo que marca es la personalidad de ellos, ¿no, Paz, José Manuel? Ella es una reina sin parangón, el único otro parangón es la reina Victoria, pero ella la superó en el largo reinado. Y la reina Isabel I, la reina virgen, la hija de Enrique VIII, esa es la otra era isabelina. Va a ser una figura inmensa en la historia, ya lo es. Sí, es una figura que representa una institución que hay que recordar que es hereditaria y vitalicia. Es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero el hecho de que sean vitalicios les permite a ellos generar una política de Estado y pasar por encima de la política contingente. Oye, hablemos de lo que viene, porque ya tenemos al rey Carlos III, cuesta decirlo todavía, y esta es la línea de sucesión. Muchos pensaron en algún momento que podría incluso abdicar en favor de William por la popularidad que tiene el príncipe, pero lo cierto es que el rey Carlos es hoy día el sucesor número uno. Luego viene William, los hijos de William, que son tres. Después ya en el sexto lugar está Harry y los hijos de Harry y Meghan. La última, Lilibet, llamada Lilibet. Lilibetiana. Exacto, como le decían, de muy cariñosamente, de pequeñita a la reina Isabel. ¿Cómo va a ser la coronación? Tiene todo un protocolo importante. Puede ser o no ser que Carlos dé un paso al costado. Mucha gente a veces lo pide a favor de William. ¿Cómo es este proceso? Bueno, nosotros tenemos un precedente, digamos, porque la reina llegó a ser reina porque su tío, que fue rey, no llegó a ser coronado. Es decir, hubo un momento en el cual eso se produjo en el pasado, pero la verdad es que esta reina estaba decidida a nunca abdicar y mucho pienso, en realidad, que eso es la misma impronta que le habrá pasado a su hijo y su hijo esperaba demasiado para reinar. Y este reinado de Carlos no será tan breve como parece. Es decir, podría fácilmente reinar 20 años. Es el heredero de una monarquía de monarcas longevos en general. ¿Y por qué se produce la coronación? No pasa en España, no pasa en Holanda. Bueno, hay que decirlo primero que Carlos es rey en el minuto, en el segundo que muere la reina. Porque se pregunta a mucha gente, bueno, ¿por qué se tiene que esperar tanto tiempo la coronación? La ceremonia de coronación no es una ceremonia de inauguración de reinado. El rey que es coronado ya es rey en plenitud. Tiene todos sus derechos, todas sus prerrogativas. Lo que hace la coronación es visualizar el simbolismo de la monarquía. O sea, algo que es intangible, algo que nos cuesta imaginarnos. Este cuento de hadas que viene de la época medieval se hace tangible a través del cetro, el orbe, la corona. Son símbolos visibles para que la gente pueda, de alguna manera, observar y tocar lo que es el poder y la autoridad. Y la victoria. Antes de comentar, una pregunta que también lo tenía, que estábamos conversando que me parece muy interesante. ¿Por qué en el Reino Unido están dispuestos a pagar de sus impuestos el estatus de la monarquía? ¿Qué es lo que pasa ahí? Desde acá, desde una democracia, uno no lo entiende. La verdad es que la monarquía no se mantiene con el impuesto de las personas. No lo necesitan. Con el turismo, ¿no? Porque el turismo y los territorios de los que ellos son dueños pagan más o menos cinco veces lo que ellos gastan al año. Esto es importante saberlo, porque mucha gente piensa que a los monarcas se les mantiene. Y la verdad es que es al revés. Los monarcas mantienen 400 fundaciones, instituciones. Traen muchos millones de turistas todos los años. Pero hay beneficios intangibles, que es la unidad y la identidad del país. O sea, hay beneficios monetarios y hay beneficios intangibles. Oye, estamos viendo la... Interrumpir. Sí. No, es solo, Alfonso, para mostrar las portadas, entendiendo que con Reino Unido tenemos una diferencia horaria y ya conocemos algunas de las portadas que están teniendo los diarios. La muerte de la reina titula el The Times. Tenemos más. Ahí está The Mirror. Gracias. Gracias. Una palabra, lo dice todo. Acá está el The Guardian con la reina Isabel con esta tremenda foto. Y esta que tiene una... Una pequeña leyenda. Exacto. Estamos tratando de saber de qué momento... Yo sé desde cuándo. Ella dice que el dolor es el precio que se paga por amor. Ella lo dijo en el año 2001 cuando son los atentados a las Torres Gemelas y en manera de darle un sentido pésame al pueblo americano, ella lo dice. Y ahora el Daily Telegraph agarra esto y dice, bueno, el dolor como el dolor del pueblo, ¿no? Es el precio que se paga por el amor. Hay un amor real por parte del pueblo británico a la reina Isabel. Y ese amor y las portadas también, también fueron objeto en nuestro país, especialmente en el año 68, cuando vino la reina Isabel de visita. ¿Qué relación hay paz entre la reina Isabel o la monarquía británica con nuestro país? A ver, la relación bilateral entre el Reino Unido y Chile es una relación muy rica y muy antigua. Viene desde el tiempo de O'Higgins. O'Higgins estudió en Londres. Se educó ahí. Entonces, es fundamental la influencia del Reino Unido, por ejemplo, en la formación de nuestra armada. Es una relación que desde la defensa, lo comercial, sigue siendo una relación muy rica, cultivada, por supuesto, por la monarca que ha fallecido. Y hoy el príncipe Carlos tiene un vínculo especial, una de sus amistades más cercanas, la historiadora Lucía Santa Cruz. Uno de sus hijos es ahijado, de la hora Rey Carlos. Y William y la princesa Catherine Kate, ellos pasaron tiempo en su juventud, después del colegio y antes de la universidad, en la zona de Caleta Tortel, haciendo un operativo de caridad, la operación Rally. Sí, José Manuel, en perspectiva, ¿esto es equivalente a qué? ¿Esta visita? ¿Es como que viniera a quién? Tomando en cuenta que es 1968, que es una visita a una reina en el país. Bueno, ustedes están viendo imágenes. ¿Dónde hay preparación? La gente corre, se mueve, las locaciones... Siete meses hubo de preparativos para recibir a la Reina Isabel y veíamos justo ahí el Fort Galaxy también. Antes de ir a la nota, ¿el equivalente crees tú? A un papa, pienso yo, por el peso milenario de la institución. Tanto el papa como la monarquía representan instituciones milenarias y pesa sobre sus hombros la sucesión de muchas personas antes que ellos desde tiempos antiguos, inimaginables. Entonces eso es un poco la sensación. Bueno, hay detalles, hay momentos, hay sensaciones. Toda recogida en la siguiente nota. Ponga atención. ¡Gracias!